Como un puente Para aquellos que han perdido su identidad Entre las rutas engañosas y falsos Queridos hermanos, les doy la bienvenida con mucho cariño a nuestras pautas diarias de oración. Hoy meditamos Mateo 10, del 16 al 23. El que persevere hasta el final, se salvará. El tema de la perseverancia es muy frecuente en la Sagrada Escritura. La palabra griega, peirasmos, significa exploración, intento, y tiene que ver con la comprobación de lo que uno vale, su resistencia y su fuerza. La Biblia añade otros dos significados, tentación y prueba, aludiendo a todas las situaciones de aflicción y dificultad que con frecuencia encontramos en nuestra vida. Recordemos, por ejemplo, la parábola del sembrador. La semilla, la palabra de Dios, tuvo dificultades para penetrar en el corazón del hombre y dar fruto. Una cae entre piedras, otra entre espinas y otras en el camino. Estos tipos de tierra expresan la realidad de aquel que no tiene consistencia y sucumbe a la hora de la prueba. Prueba, tentación, tribulación, llámese como se llame, es una situación corriente, ordinaria en la vida del hombre sobre la tierra, especialmente del hombre justo, entendiéndose por justo aquel que quiere ser fiel a Dios y que trata de andar por sus caminos, nos dice el tan querido Cardenal Carlo María Martini. ¿Quién no se ha sentido alguna vez tentado y atribulado? Mientras dure nuestra existencia en este mundo, no podemos estar exentos de tribulaciones y tentaciones. En varias ocasiones, Jesús habló de la perseverancia de sus discípulos en medio de las pruebas. Ustedes son los que han perseverado, es decir, ustedes han sufrido tanto que se hubieran podido marchar y sin embargo, no lo han hecho. Las palabras de Jesús en este Evangelio nos invitan a hacer frente a las situaciones de prueba con la perseverancia, la resistencia y la conservación de la palabra. Perseverar y resistir es algo que la vida nos impone sea cual sea nuestro estado de vida, casados, consagrados, solteros, comprometidos con una causa o profesión. Tan importante es la perseverancia a la hora de emprender una empresa o compromiso como a la hora de llevarlos hasta el final. Pero todos sabemos que no es nada fácil. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto resistir a la hora de la prueba? No es nada fácil seguir orando en la sequedad, mantener los votos religiosos cuando se siente el jalón de la carne y del orgullo, ser fiel al cónyuge cuando sabes que él o ella te traicionan, ser honesto en medios de un ambiente corrupto, aceptar la muerte de un ser querido, alabar a Dios cuando pierdes el trabajo y se te cierran las puertas, perdonar al que te persigue, trabajar por los demás sabiendo que nadie te pagará, pasar por tonto por el hecho de decir que tienes fe. Vivimos en tiempos de prueba y tribulación y eso nos angustia, nos irrita, nos inquieta porque acecha nuestra confianza, nuestra capacidad de soportar y nuestro sentido del límite. De ahí que muchas personas se quejan, diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Qué he hecho yo para sufrir esta prueba? ¿Por qué Dios me trata así? ¡Qué injusto! Esto no me puede estar pasando. Muy bien nos va a recordar el texto de Eclesiástico 2. Hijo mío, si te decides seguir al Señor, prepara tu alma para la prueba, porque el oro se prueba en el crisol y las almas justas en el horno de la humillación. En tu experiencia de fe y en el camino recorrido, ¿qué sentido tienen para ti las pruebas y cómo las enfrentas? Santiago 1, del 1 al 2. Jesús es el que mejor nos puede enseñar a perseverar. Preguntémosle. Señor, ¿qué sentías en Getsemaní? ¿Podrías haber huido y sin embargo te mantuviste firme y fiel? ¿Cómo afrontaste el juicio injusto de Pilatos y la traición de tus discípulos? ¿Cómo puedo yo también llegar hasta el final con un corazón firme y entero? Dame valor para la lucha. Ayúdame a resistir en la tentación y a no ceder ante mis dudas. Toma mi corazón, consuélalo y llénalo de ti. Tú nos guiarás, queremos seguir, tras de tus huellas, hasta el fin. En tu presencia, con todo un pueblo avanzaré y nuestra fuerza serás. Tú nos guiarás, queremos seguir, tras de tus huellas, siempre firmes, hasta el fin.